Hablando de Venga la Alegría, pues resulta que es un problemón para Televisa ahorita Venga la Alegría. Está convirtiendo en un problemón. Sí, este programa matutino de TV Azteca ha ido construyendo una audiencia. Lo hemos dicho como que se han ganado los puntos de alguna manera poco a poco a través de la cobertura de ciertas notas y de que cuando los del programa hoy están de Ebones en su casa de vacaciones, entonces en eso venga, aprovecha, van en vivo, hacen cobertura y lo hacen muy bien. Pues para muestra cuando se murió Armando Manzanero, ¿no? Exacto. Que los otros estaban en la playa y desde allá viniendo todos todavía con la arena y con la cruda, no sé, se lanzaron en vivo y estos estaban en excelencia, ¿no? Correcto. Por lo tanto, entonces ahora las audiencias les están favoreciendo. Gracias a todo este trabajo que también trae Dio Lluberes, ¿no? Que trae gente que Dio Lluberes yo no sabía, había trabajado muchos años en Univision. O sea, tiene una amplia experiencia como productor. Y entonces Dio Lluberes parece que sus piezas le están funcionando muy bien porque están ganándole a Televisa en varios horarios. Sí. No en el general de hoy. En el general de hoy no les ganan, pero les ganan en una hora. En el cachito que les toca, ¿no? Competir juntos. Pues desde el siempre, desde el minuto uno. Sí, pero también les abarca a Cuéntamelo Ya. Ah, bueno. Entonces, a hoy le ganan en una hora, ¿ok? En una hora le ganan. Y a Cuéntamelo Ya. Entonces, según yo, que yo sí se sumar, no como Jordi Rosado, son dos horas. Dos horas en las que TV Azteca le está ganando a Televisa, ¿no? Sí. Le están ganando a Televisa en dos horarios. A un programa por completo, que es el de Cuéntamelo Ya, le ganan por completo. Y a hoy le ganan en una hora. O sea, eso es estar en problemas. Eso hace mucho que no sucedía y que Televisa tenía completamente liderazgo. Aquí hay que hacer cambios. Aquí hay que modificar. ¿Tú te acuerdas que se decía mucho que en lugar de Magda Rodríguez lo iba a ocupar el productor de Cuéntamelo Ya? Pues no lo hagan, porque pues si Cuéntamelo Ya... Pero también le está ganando, venga la alegría, ¿no? Tiene que venir a otro. Pues ya empezaron los cambios. No sé si la perra todavía estuvo hoy en hoy. No, no estuvo. Ya no estuvo. No, no. La chenchi, ¿no? Ya está en el cielo de los perritos. Ya está en el cielo de los perritos. En el pet cemetery, en el cementerio de mascotas, güey. Ajá, la chenchi ya valió, ¿eh? La chenchi ya valió. Nos van a empezar a hacer ajustes para ganarle a venga, pero venga les está metiendo miedo. Ni modo. Así las cosas. Hay que ponerse a trabajar. Ni modo. Hay que hacer la tarea. Dice Tamalito, los de hoy se confían de que ellos siempre tienen el primer lugar y ya los conductores les vale y no le echan ganitas. Pues están en zona de confort. O sea, lo ha dicho muy bien. La zona de confort es un gran problema para todos los seres humanos, ¿no? Te confías y... Pero entonces la productora nomás amenaza y no cumple, ¿no? Bueno, ya cumplió con la perra. A la chenchi. A la chenchi ya. A ver, ¿qué otra perra va para afuera? Eso está bueno. Oigan, denos me gusta, denos me gusta. Estamos miles de personas conectadas. Por favor, me gusta. En Facebook y en YouTube. Nos ayuda muchísimo para colocar este video. Si les gusta esta comunidad y les gustan estos programas, pues la forma de demostrarlos a través del me gusta, ¿no? El dedito, el dedito. Sí, compartir. Tenemos 393 likes y 120. Queremos más. Que van a meter de productor a Lalo Suárez, dice Solía. Solía. Soy la, perdón, Cerda. Ah, el de me caigo de risa, dicen. Sí. Presente. Preséntenle a Tomasito, dice Yesenia Trejo. No, ni Tomasito. Yo creo que la hace garras. Sí. Sí, a todos los juguetillos ahí los. Los destruye. Los destroza. Dice. Ay, ja, ja, ja. No, pues qué miedo de ese programucho de Venga la Alegría, dice Claudia Gallego. Claudia, contrólate. En Venga la Alegría están invirtiendo. Hoy estuvo Camilo, dice Leti Torres. Pues es que está en la voz, pues tiene que pasar por todos los programas, ¿no? ¿Qué? ¿Quién es la perra? Pues la perra. Se llama Chenchi. Es una perra de peluche. Se llama Chenchi. Es una marioneta, ¿no? Sí, sí. Dice José Carlos que ayer en Ventaneando le tiraron con ganas a Gabo y la verdad a mí lo mejor tienen razón, dice José Carlos, ya que se ve muy soberbio de ese como habla y saca ventaja de todo como le pasó con Flor y Pepillo. Sí se ve manipulador, la verdad, ¿eh? Sí se ve como. Pues es que es como su personalidad, ¿no? Sí, es su personaje y él sabía que es lo que uno esperaba. Uno no esperaba que él fuera un santo dentro del programa. Pero mira, ¿de qué otro personaje del programa se está hablando? Logró su cometido, ¿no? Obvio, obvio. Es el... 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 El...